Los trópicos son la región del planeta Tierra que se comprende entre los paralelos de Cáncer en el hemisferio boreal o norte y el de Capricornio en el hemisferio austral o sur. Ambos trópicos se encuentran equidistantes de la línea del ecuador a 23 grados y 27 minutos. Estas zonas tropicales determinan una branja que posee las condiciones ideales para la captura de grandes cantidades de carbono atmosférico, la producción de grandes cantidades de agua debido a su alta pluviosidad y la regulación del clima global, ya que son áreas de gran riqueza ecológica que albergan una gran diversidad de recursos naturales con un alto valor económico, cultural y simbólico para las poblaciones locales. En cuanto a los principales territorios que se encuentran en esta región, podemos situar a Colombia, Perú o Brasil en América, al Congo, Tanzania o Nigeria en el continente africano, a la India, Indonesia y Tailandia en Asia o Australia en el continente oceánico.